La Academia de Baile de Nuria Martínez Un fuerte aplauso para ellos Que cojan el calor de estas chicas Y ahora la verdad que van a entrar en calor Y nosotros casi casi también Vamos a estar preparados ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wapa! 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 I'm not always putting you on in your business! I'm not always putting you on in your business! She's the police man I don't want no troubles I just want to down my jala Round to the floor She's the police man Why you wanna holla at me? I just want to down my jala ¡Suscríbete! 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 ¡Fuertísimo, fuertísimo! ¡El aplauso que se le merecen! ¡Vaya tú que sea asado! ¡Suscríbete! ¡Se nos hanladado! Gracias.